Chaya de los barrios, pobres de mi tierra, luna de los vuelos, debes de tumbar. Chaya de los barrios, pobres de mi tierra, chaya y topamiento, curar todo más. Tengo el honor, con el tuntún de la caja y con aroma de albahaca, Chaya 2016. Chaya 2016, una nueva propuesta con información, anécdotas, invitados y el backstage de estas noches del festival. No te lo pierdas, nos podés visitar en nuestra página personal, Tengo el Honor en Facebook.